La Universidad Católica de las Misiones presenta en Classic 30 minutos exclusivos con toda la información relacionada con la educación universitaria y actividades institucionales, acompañada de muy buena música. Bienvenidos, muchísimas gracias a Classic por brindarnos este nuevo espacio de la Universidad Católica de las Misiones, la UCAMI, en donde nos vamos a acompañar con algunas entrevistas, algunos testimonios relacionados con nuestras propuestas académicas y de extensión universitaria. También les vamos a estar contando sobre nuestras actividades abiertas a la comunidad. Todos los viernes vamos a estar abordando distintos temas que sin duda serán de alguna forma de interés para cada uno de ustedes. La Universidad Católica de las Misiones 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 ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este espacio exclusivo es presentado por la Universidad Católica de las Misiones. Buen día, hoy nos encontramos en una nueva emisión de Espacio UCAMI. Nos acompaña el licenciado Fabio Pereira, director de la Licenciatura en Filosofía de la Universidad Católica de las Misiones, para conversar un poco más sobre esta disciplina y puntualmente sobre qué es la filosofía. Buen día, Fabio. Buen día, buen día a todos. Justamente nosotros vamos a intentar hablar sobre la filosofía, particularmente responder a esta pregunta de qué es la filosofía. Lo primero que podemos decir es que intentar definir la filosofía, con esta pregunta de qué es, colocar, digamos, el concepto de filosofía dentro de una definición, parece una tarea casi imposible, pues la filosofía es tan amplia y compleja que pareciera que no entra, que no se pueden conceptar dentro de una definición. ¿Por qué pasa esto? Y bueno, podríamos establecer que la filosofía, el hacer filosófico, es justamente eso, es una práctica, es un hacer, un hacer personal que escapa de aquella definición clásica de qué es la filosofía. Es más una especie de actividad propiamente humana. Justamente podemos decir que, en cierto sentido, todos los hombres en algún momento han reflexionado, se han hecho preguntas de índoles filosóficas. Es por esta naturaleza humana, por esta naturaleza hacia el reflexionar, es que justamente existe algo así como la filosofía. Nosotros, aquí en la UCAMI, ofrecemos la licenciatura en filosofía, donde lo que presentamos es justamente, bueno, la profesionalización de esta práctica reflexiva propiamente humana, que nosotros podemos constatar, inclusive, principalmente en los chicos, los niños, cuando hacen esas preguntas que tanto nos incomodan y que tal vez, generalmente, no podemos contestar. En la carrera de filosofía, volvemos a ser niños y con estas nuevas capacidades, lo que hacemos es desarrollar la reflexividad a partir de la historia, de la filosofía, de desarrollar las distintas problemáticas y las distintas disciplinas. Este espacio exclusivo es presentado por la Universidad Católica de las Misiones. 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 Bueno, cuando hacemos esas preguntas Estamos haciendo en última instancia filosofía Este espacio exclusivo Es presentado por la Universidad Católica de las Misiones oh, 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 oh oh, somewhere over the rainbow way up high And the dreams that you dream of Once in my love Apoyo Somewhere Over the rainbow Bluebird slide And the dreams that you dream of Dreams really do come true Someday I wish upon a star Wake up where the clouds are far behind Beware trouble melting like lemon drops High above the chimney top that's where You'll find me somewhere Over the rainbow Bluebird slide And the dreams that you did too But why, oh why can't I Well I see trees of green and red roses too I'll watch them bloom for me and you And I think to myself What a wonderful world Well I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of me I like the dark and I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow So pretty in the sky I hope someone faces Of people passing by See friends shaking and singing How do you do They really say I, I love you I hear babies cry I hear babies cry And I watch them grow They'll learn much more Than we'll know And I think to myself What a wonderful world 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 Someday I wish upon a star Waked up where the clouds are far behind Be here Where trouble melts like lemon drops High above the chimney top that's where You'll find me You'll find me Somewhere Over the rainbow Way up high And The Dream that you're there too Why Oh why And I Banking Officer Oh 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 Este espacio exclusivo es presentado por la Universidad Católica de las Misiones. Seguimos con el licenciado Javier Pereira, director de la Licenciatura en Filosofía de la UCAMI. Seguimos charlando un poco acerca de esta disciplina y ahora pensando un poco más acerca de por qué hay más presencia de la filosofía en los medios de comunicación actualmente. Bien, nosotros podemos constatar que en este último tiempo hay una presencia práctica, digamos, de la filosofía en los medios de comunicación. Principalmente, bueno, en la televisión, en internet, en algunas series que tienen como temática la filosofía particularmente. Y podemos preguntarnos por qué pasa esto. Podríamos, inclusive, ensayar alguna respuesta diciéndolo así como que, bueno, la televisión, los medios de comunicación, se volvieron más filosóficos, por decirlo de alguna manera. O también podemos plantear que en realidad son un reflejo de una nueva sociedad, una nueva generación que necesita a la filosofía. ¿Y por qué necesita a la filosofía? Y bueno, es una nueva generación particularmente que se presenta como muy crítica a lo establecido. Una nueva generación que ya no encaja dentro de los cánones de las estructuras sociales actuales que no responden a sus necesidades o a la nueva complejidad de esta nueva generación. Podemos plantear, por ejemplo, la crisis en la educación. Un nuevo alumnado que ya no responde a estas viejas estructuras y las cuales demandan, en cierta manera, una especie de crítica y renovación, a llornarse un poco a esta nueva generación que piensa en otra velocidad, que mira el mundo o la realidad de otra manera, acompañándose también con ciertos dispositivos tecnológicos como, bueno, internet, celular y demás. Entonces, principalmente podríamos decir que la presencia de la filosofía actualmente se da porque la filosofía es, en cierta manera, la caja de herramienta privilegiada propiamente de la crítica y la reflexión. Entonces, los jóvenes o esta nueva generación encuentran en la filosofía estas herramientas para poder hacer esta crítica, para poder también entender, comprender y deconstruir esta sociedad todas estas estructuras que ya no generan, como se dice, la satisfacción a sus necesidades. Perfecto, Fabio. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro espacio Ucami y a todos ustedes nos volvemos a encontrar en una próxima edición. I was dreaming of the past And my heart was beating fast I began to lose control I began to lose control I didn't mean to hurt you I didn't mean to hurt you I'm sorry that I made you cry I didn't want to hurt you I'm just a deadless girl I'm just a deadless girl I was feeling insecure I was feeling insecure You might not love me anymore I was shivering inside I was shivering inside I was shivering inside I didn't mean to hurt you I'm sorry that I'm sorry that I made you cry I'm sorry that I didn't want to hurt you I didn't want to hurt you I'm just a deadless girl I'm just a deadless girl I'm just a deadless girl I'm still a deadless girl I'm still a deadless girl I didn't mean to hurt you I'm sorry that I made you cry I didn't want to hurt you I'm just a jealous girl I'm just a jealous girl Muchas gracias por acompañarnos. Quien les habló, Malena Mazal, en representación de todo un equipo interdisciplinario de la UCAMI. Les agradece habernos acompañado hoy. Que tengan un gran fin de semana y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Este espacio exclusivo es presentado por la Universidad Católica de las Misiones. If I fell in love with you Would you promise to be true And help me understand Cause I've been in love before And I found that love was more Than just holding hands If I give my heart to you I must be sure from the very start That you would love me more than I If I trust in you Oh please don't run and hide If I love you too Oh please don't hurt my pride like her Cause I couldn't stand the pain Cause I couldn't stand the pain And I would be sad If our new love was in vain So I hope you see So I hope you see That I would love to love you And that she will cry When she learns we are too When she learns we are too Cause I couldn't stand the pain Cause I couldn't stand the pain And I would be sad If our new love was in vain If I fell in love with you So I hope you see So I hope you see That I would love to love you And that she will cry When she learns we are too If I fell in love with you If I fell in love with you